qué tal qué tal bienvenidos a la tienda de fortnite el 4 de febrero del 2023 y comenzamos con el lote de cypher tenemos el lote de esta serie de ídolos y cuesta 2.800 pavos este paquete y viene con la mochila reactiva él viene en cuatro diferentes estilos a ver y después tenemos lo que es la herramienta de recolección la cimitarra de cypher y el gesto alardeo de cypher y tenemos el nuevo ala delta señores y tenemos lo que es el papel el dragón oscuro y la skin de cypher cuesta 1800 pavos el planeador 1200 la red de recolección 800 el papel 500 y el gesto de alardeo cypher 300 pavos después tenemos el lote de aliei que viene con él normalmente cuesta 2.500 el lote tenemos el báculo de alitec después tenemos el diplodóculus que no podemos escuchar la música por temas de derechos de autor después tenemos el papel de aliei azul después tenemos a aliei la skin de cuatro diferentes estilos y de ahí tenemos lo que es la mochila retro de aliei que tienen dos diferentes estilos como planeador también entonces la skin de aliei cuesta 1800 pavos la reventa recolección 800 el gesto de diplodóculus 500 y el papel 500 después tenemos el lote ninja señores tenemos el lote ninja en cuatro diferentes estilos tenemos lo que es la mochila la herramienta de recolección y el gesto el lote tiene un precio de 2300 pavos si quieren solamente la skin de ninja cuesta 1500 la herramienta de recolección 800 y el gesto el gesto cuesta 300 entonces nos vamos con el lote de buga el lote de buga que viene en tres diferentes estilos vamos a tener que ver los diferentes estilos el reactivo y este con su chamarra y su gorra después tenemos la mochila retro el trofeo de soy el bracamarte es de buga que es la herramienta de recolección y lo que es el gesto manito de caderas el costo de este lote es de 2300 pavos si quieren solo la skin de buga cuesta 1500 pavos la herramienta de recolección 800 y el gesto 300 después nos vamos con el lote la clan que es el lote de cuesta 2200 pavos viene la skin la mochila el gesto recuerden que la skin de la clan es reactiva también se le van poniendo los ojos blancos conforme va haciendo kills no sé si se alcanza a ver aquí si lo dejo un momento creo que no lo va a hacer nada no se ve pero si es reactiva la skin ahí está ahí está ya se empieza a ver y ahí está ya 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 se puede ver muy bien nos pasamos con el siguiente bueno la skin de la clan sola cuesta 1500 pavos la herramienta de recolección 1200 y el gesto 300 después nos vamos al paquete de greff el paquete de greff cuesta 2300 pavos y esta es la skin también es reactiva como pueden ver viene con esta mochila la mochila está padre las esferas del poder y si la skin está padre también y el pico a rehabilitar conexión el bastón de control y el gesto y ya tengo el gesto por eso me parece un precio de 1500 pavos pero en realidad cuesta 2300 y de ahí si quiere comprar de greff por separado cuesta 1500 pavos la herramienta de recolección 800 y el gesto 300 me parece 300 después nos vamos con el lote laser beam el hotel laser beam cuesta 4 digo son 4 diferentes estilos cuesta 2600 pavos aunque ahorita está en oferta en 1800 1800 pavos ahorita y viene con esta mochila 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 después viene este gesto el hora del almuerzo y el mazo fiable en dos diferentes estilos si quiere comprar el atún de laser beam por separado cuesta 1500 pavos la herramienta de recolección 800 y el gesto 300 después tenemos lucer fruit una super skin este lote cuesta 1800 pavos me gusta mucho esa skin de lucer fruit la mochila también está muy padre la mochila también está muy padre es una de las mejores skins para mí tiene el gesto el costo de este paquete cuesta 1800 pavos también el gesto está muy padre y tenemos la herramienta de recolección recuerden que lucer fruit es una streamer de australia y por general streamea por las mañanas entonces tenemos el atuendo de 1500 pavos la herramienta de recolección de 800 pavos y el gesto de 300 pavos después tenemos el lote chica sigue está en cinco diferentes estilos no sé no le noto tanto los estilos aquí está con lentes aquí se ve un poco diferente y este es el quinto estilo está muy padre después tiene la mochila la estrella de chica en la herramienta de recolección lanza de aida en dos diferentes estilos después tenemos el baile del pollito está buenísimo eh entonces este paquete también está en 1800 pavos si quieren comprar a sola chica 1500 pavos la herramienta de recolección 800 y el baile del pollito en 300 después tenemos el lote de strip stream united que lo acabamos de ver el día de ayer pero lo vamos a pasar de nuevo tenemos en 1500 cuesta 1500 este paquete es un poco más barato y aquí viene su mochila después viene eh la herramienta de recolección red láser y el el papel el estilo de slipstream cuesta 1500 pavos la skin sola cuesta 1200 más barata red láser 800 la herramienta de recolección y el papel 300 pavos viene una esquina aquí que se llama almádena en dos diferentes estilos esta esquina pertenece a la serie de ídolos es individual viene con una mochila cuesta 1200 pavos ok después tenemos la herramienta de recolección filo de impacto de 500 pavos y ahí tenemos a valquiria esta skin me gusta muchísimo cuesta 2000 pavos y viene con esta mochila retro está muy padre valquiria 2000 pavos y el alas karcha también este planeador que bárbaro está buenísimo de los mejores planeadores de fortnite creo 1500 pavos después vamos con bandolera una skin de 1200 pavos y ya viene en dos diferentes estilos no sé si salió así desde un principio pero es de la temporada 8 de tropas tropicales ahora vamos con bandolero también está en dos diferentes estilos estas 5 están 1500 pavos y viene con esta mochila retro y tenemos el planeador chopa este está buenísimo este planeador eh 1200 pavos 1200 pavos este planeador y la escala de grises digital de 300 pavos a ver chopa cuesta 1200 ok 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 después tenemos a peluchina de 800 pavos a fanática de 1200 pavos con esta mochila el atuendo de enfrentamiento y la mochila retro el pincho portátil después tenemos la herramienta de recolección manihachico de 500 pavos y el planeador ave afilada 800 pavos también está buen este planeador eh a ver otra vez enfrentamiento ok después tenemos a en la zona de diario tenemos a enviada de 800 pavos chopper de 1200 pavos chopper de 1200 pavos chopper de 1200 pavos señores después tenemos la herramienta de recolección suspenso de 800 pavos los pasos alegres de 500 pavos los pasos alegres de 500 pavos muy bien señores de ahí ya tenemos la tienda de dragon ball de kiddaroy que ya hemos revisado en mis videos anteriores tenemos la sección de el amor está en el aire que ya revisamos también hace dos días y los lotes y ofertas especiales espero les haya gustado la tienda amigos y los espero el día de mañana recuerden de seguirme en la plataforma morada después este entonces vámonos a la tienda en inglés vamos a ver